Continuamos aquí en Conexión, segundo bloque, estamos disfrutando de este hermoso paisaje, de esta hermosa temporada de verano que estamos realizando para ti con todo el cariño, pero queremos que tú también seas parte aquí de Conexión, aquí desde Isla Vela, desde Brasil, queremos repasarte las redes sociales para que te puedas conectar, para que puedas estar pegados ahí con nosotros, facebook.com barra conexión punto nt, también te puedes comunicar a través del Instagram, arroba conexión, es el Instagram, es todo con el arroba, arroba conexión nt, es el Instagram, y por YouTube también te puedes estar comunicando con nosotros, como, nos puedes dejar el comentario, puedes compartir los videos, puedes ver las músicas, repetirlas y compartirlas con quien tú lo desees. Vamos a disfrutar de más música, ahora nos acompaña Randy de Laila con Keila Guerrero, por tu gracia y amor, que importante es el amor, y la gracia que Jesús, Dios, nos otorga siempre día a día para nosotros. Música aquí en Conexión. Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi ser, con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí está, se terminará, por tu gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos, quiero estar siempre junto a ti. Y así, volar tan alto como una ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz Conocer tu amor y crecer en ti Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad Cada día más, por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Si ayer le pediste al Señor Que dirija tu futuro Si ayer le entregaste al Señor Cada uno de tus planes No entiendo por qué estás así Reclamando y enojado Pues si ayer le entregaste al Señor Espera en el confé Pues si ayer te entregaste al Señor Espera en el confé Dicen que el oro más puro se logra Si pasa por fuego Que un árbol fuerte pasó por tormentas Sequías y vientos Si hoy decides que Dios Si hoy decides que Dios se haga cargo De todo en tu vida Él te dará su pureza Su fuerza Su sabiduría Si ayer le entregaste al Señor Que dirija tu futuro Si ayer le entregaste al Señor Cada uno de tus planes Recorda que en su amor Para que puedas ser salvo Renova tu entrega al Señor Y espera en el confé Renova tu entrega al Señor Y espera en el confé Con fe Con fe Con fe Estamos disfrutando de este hermoso programa aquí Excelente música para ti La música que a lo largo de Conexión Tú estuviste disfrutando En todos los programas del año Es por eso que aquí estamos preparando este especial el especial de verano aquí desde Isla Vela, para ti, para que estés con nosotros también, para que seas nuestro invitado de lujo. Y seguimos con buena música, música relacionada con que Jesús es nuestro amigo. Jesús tenemos que vivirlo día a día como nuestro amigo, invitarlo a todas las actividades que hacemos, comunicarnos a través de la oración y es por eso que Él siempre, pero siempre quiere que estemos cerca de Él. Dúo Sinra ahora, vamos a ir con la música de Me Cubre Tu Gracia. Pueden verme llorar mil veces y sentir que se agota mi respiración. Y aunque inútil intentar parecer, no se cansa la fuerza de mi corazón. Pues sé que sola no estoy, elevo a Cristo mi oración y se abre el cielo para escuchar mi voz. Y otra vez me cubre su gracia, y nuevamente soy, renovado por su adorable presencia. Y aunque pase el tiempo y tropiece, yo me levantaré, pues conquisto por victoria en Él tendré. Vienen pruebas y no me rindo, ni un instante yo pienso mi marcha frenar. Tengo en Dios mi mejor amigo y un ejército de ángeles viene a luchar. Y como el águila voló, yo volaré, pues seguro estoy y renaceré. Traerá la noche su sol, y otra vez me cubre su gracia. Y nuevamente soy, y nuevamente soy, renovado por su adorable presencia. Y aunque pase el tiempo y tropiece, yo me levantaré, pues con Cristo voy. Victoria en Él tendré, victoria en Él tendré. Otra vez me cubre su gracia, y nuevamente soy, renovado por su adorable presencia. Y aunque pase el tiempo y tropiece, yo me levantaré, pues con Cristo voy. Victoria en Él tendré, pues con Cristo voy. Victoria en Él tendré. вид çekerrón Seria Sonia Descanse Sin Perdón El tiempo aplacará su corazón Espere, confíe Pues el Padre irá a curar todo ese dolor No mire para atrás Es que esa es lo que pasó La esperanza es una certeza Que un día solo paz existirá Yo sé bien lo que es Lo que tanto oprime tu caminar Mas siga, persista Pues el cielo está luchando por usted Y yo estoy aquí Confiante y fiel Para el albo sin temer Mejor vamos juntos Sin más dudar Contaremos más canciones Tendremos muchas reflexiones Pues el cielo está esperando Para el albo sin temer Día a día Y es con él Con quien queremos crecer En nuestra relación A quien queremos conocer más Y a quien también queremos Imitar cada día Para ser mejores Más felices Y por qué no Lograr un mundo mejor Gracias por estar conectado con nosotros Ya terminamos el segundo bloque Del programa Pero quédate que tenemos más Nos vamos a una breve pausa Y ya volvemos Chau 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 Gracias por ver el video.